Usted como Secretario de Salud debe tener información seguramente. ¿Son tres muertos al final? Sí, realmente estoy acá en el lugar de los huesos. Esto ocurrió a las 7 de la mañana. En este colectivo, bueno, que iban sentido a Mar del Plata y volcó sobre el lado izquierdo, quedando en esa posición y semi-sumergido. Entre los dos carriles de la Autovía 2 siempre se acumula agua y bueno, quedó sumergido. Tenemos entendido que, bueno, se trasladaban 25 personas. Algunas por sus medios se trasladaron con otro colectivo que pasaba hacia Mar del Plata. Cinco fueron trasladadas a Coronel Vidal, que es nuestra cabecera del partido, todos con heridas leves y fuera de peligro. Y bueno, hay tres personas aparentemente fallecidas y semi-sumergidas acá en este canal que se forma entre las dos vías de la Autovía. Y estamos esperando en este momento hasta la grúa. Estamos con los bomberos. Fueron atendidos, bueno, todos los demás pasajeros de forma rápida. Estamos esperando al fiscal, el doctor Maule, para, bueno, ya girar este colectivo y, bueno, identificar las víctimas, ¿no? Nicolás, ¿cuánto tiempo después de este accidente se enteraron y llegaron al lugar? ¿La gente y todos los que están en el sitio trabajando? No, inmediatamente de acá, los bomberos. Nosotros estamos a 10 kilómetros desde Lecho, en la unidad sanitaria de Viboratá, que es una unidad muy chiquitita, pero que tiene una dotación completa con ambulancia equipada. Y estamos a 12, un poquito más, 12 kilómetros desde Viboratá hasta Coronel Vidal, que también tuvimos que trasladarnos desde ahí hasta acá. Así que esto fue inmediato, junto con los bomberos. Nosotros tenemos esta práctica, digamos, de cuando hay un accidente, salir los bomberos junto con las ambulancias en conjunto, por si hay que abrir o cortar algunos fierros que impiden atender a los pacientes. Y también los bomberos están muy preparados para ayudarnos, para estiricar, para inmovilizar a las víctimas y poder trasladarlas. Así que siempre nos manejamos de esta manera. Marini, digamos, este vehículo... Lo escucho bajito. Este colectivo, digamos, solo pierde el control del vehículo y cae ahí a ese charco volcando, ¿no? Es decir, no toca ni rosa con ningún otro vehículo. No hubo ninguna colisión, ni ningún otro vehículo involucrado. Así que suponemos que ha sido algún desperfecto mecánico o alguna falla en el manejo, pero eso, bueno, se determinará posteriormente. Claro. ¿El colectivero y el co-conductor están sanos? ¿Están fuera de peligro? Están sanos, están ilesos, no tienen ningún problema, así que solamente frío porque, bueno... Sí, claro. ...por la época del año, están mojados, nervios, pero no, están fuera de peligro. Y pudieron salir, tuvieron que salir, digamos, por la parte de eso que se ve, la parte de arriba, ¿no? Porque, a ver, estaba volcado en la parte donde está el conductor manejando, en esa zona. Exactamente. Cuando ya, cuando llegaron los bomberos, que es lo que me estaban comentando, y también el equipo de emergencias, muchos pasajeros ya estaban saliendo por la ventana. Claro. Tratando de... Qué va. ...de esta situación, horrible. Y de las tres víctimas fatales, ¿hay algún dato, alguna precisión? ¿Son jóvenes, hombres? No, no tenemos ningún dato, porque, ya te digo, están prácticamente sumergidos en ese lateral del colectivo y todavía no hemos movido el colectivo con la grúa hasta que no llegue el fiscal, así que, bueno... O sea que tampoco los familiares están al tanto. Vamos a saber. No, claro, están ahí... ¿Todavía están trabajando en el lugar, entonces, con... Estamos acá trabajando en el lugar y yo creo que en 15 o 20 minutos más ya vamos a tener más peticiones. Y...